Y en este tercer bloque le mostraremos el auto eléctrico de la marca Renault que se presentó recientemente en la Benatran, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Continuando en la Benatran, en el stand de Renault, vamos hablar con Carlos Enrique Ferreira, el es director de comunicaciones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, un placer recibir a ustedes aquí. Carlos, realmente presentaron un stand fabuloso, muy amplio, como la mayoría de las montadoras realmente, pero aquí a mí me llamó la atención de ver un carro eléctrico, un auto eléctrico. Sí, realmente a gente tiene toda nuestra gama de vehículos comerciais leves, pero la gran atracción es el carro eléctrico, que es una novidad en el mercado brasileño también, diría que en la América del Sur. Entonces, a gente tiene, en el mundo entero, donde comercializamos en más de 20 países, cuatro versiones, cuatro modelos de carros eléctricos. Y en la gama de vehículos comerciais leves, tenemos la opción de cangú eléctrico. Este cangú es especialmente para carga. Sí, también tenemos la versión de pasajeiro. Esta versión expuesta aquí es solamente para carga, ideal para los grandes centros urbanos, porque circula sin hacer barulho, como sabemos, y también con zero emisión de poluentes. ¿No le fuerza al motor llevar carga atrás? No, de forma alguna, él es proyectado para eso. Y es interesante, porque el motor eléctrico, él tiene un comportamiento diferente del motor, que a gente conoce, la gasolina, los motores a combustión. Porque él tiene mucho más fuerza, mucho más torque, y ya disponible desde que se comienza a movimentar el carro. Normalmente, si tiene un motor a combustión, 80 cv, por ejemplo, a 5.700 rpm. Aquí, desde que el motor comienza a movimentar, de cero rotaciones, ya tiene la carga máxima, la fuerza máxima. Y realmente eso no sabíamos, Carlos. Bueno, comentanos un poco cómo funciona, dónde se le carga, cuánto tiempo, explicarnos un poco. Bueno, nosotros tenemos aquí un compartimiento de motor, un motor realmente eléctrico. Ahí tenemos un sistema de carregamiento por un cabo, por una tomada, en que es ligado a una tomada para cargar. Y, cargado, si esté completamente descargado, este carro lleva de 6 a 9 horas para cargar. Con una carga de 6 a 9 horas, cuántos kilómetros se puede utilizar? Sí, 170 kilómetros. Pero, obviamente, no necesito dejarlo descarregar todo para cargar nuevamente. Entonces, si tienes un trajeo, si vas de casa para el trabajo, andas 20, 30 kilómetros, llegando al trabajo, puedes colocarlo para cargar nuevamente. Entonces, es difícil que tengas 170 kilómetros, esperar 170 kilómetros para después cargar nuevamente. Estos ya están produciendo aquí en el Brasil con el modelo Cangu y también dijiste que hay autos, vehículos de paseo también que hacen eléctrico. Sí, en realidad, este carro no es producido hoy todavía en el Brasil. El es importado en nuestra fábrica de Francia, donde es producido el Cangu normal y también el Cangu eléctrico. En el caso del Cangu normal, para el mercado de toda la América Latina, el es producido en la Argentina. El Cangu con motor a gasolina y motor a diesel. Y un motor eléctrico es importado en la Europa. Me habías comentado que habían vendido hace muy poco tiempo a Itaipú unos cuantos vehículos eléctricos. Sí, en realidad, conmemoramos ahora, en el mes de junio, la venda de 100 mil carros eléctricos de la Alianza Renault-Nissan en toda la historia. Entonces, en los últimos tres años que empezamos esta venda, ya vendemos 100 mil carros eléctricos. Entonces, un número bastante expressivo. Desse, 10 mil Cangus eléctricos. Entonces, también ya tenemos una venda expressiva. Estos carros ya son comercializados en más de 20 países en todo el mundo. Y tenemos, en realidad, no solamente este producto, pero una gama de cuatro modelos que son disponibles para compra de cualquier cliente que queira en estos 20 mercados. Tenemos un carro ideal para ciudades grandes, un tipo que a gente llama de City Car, que es un carro de dos personas, que se llama Tweezy. Tenemos un segundo carro, que es un hatch compacto, como un Clio, que se llama Zoe. Después tenemos un Fluence, versión a gasolina, y también un Fluence eléctrico. Y el Cangu es el cuarto carro de esta gama, en las versiones de pasajero y en la versión de carga. Realmente tiene muchas ventajas hoy en día tener un auto eléctrico como este. No se poluye, no hace ruido y prácticamente no consume absolutamente nada. Exactamente. El costo hoy, del kilómetro rodado de un carro con motor eléctrico, es cerca de 30% el costo de un motor que roda con gasolina. Por eso, ya tenemos hoy algunas parcerías, ya realizamos algunas ventas aquí en Brasil. Una de ellas, inclusive, para Itaipu Binacional. A Hidroeléctrica Itaipu Binacional, Brasil y Paraguay, adquirió, recientemente, 32 Tweezy eléctricos. Itaipu tiene un proyecto de desarrollo de carros eléctricos, de tecnología en torno del carro eléctrico. Y compró ahora este Tweezy para continuar este proyecto de desarrollo de tecnología de carros eléctricos. Carlos, por último, como para ir terminando sobre el tema de los vehículos eléctricos. ¿Cómo uno hace si compra un vehículo eléctrico? ¿Dónde carga? ¿Tiene que ir hasta una estación de servicio? ¿Puede cargar desde su casa? ¿Cómo funciona? Realmente, el vehículo eléctrico, como es una novedad, tiene tres factores importantes. El primero es el producto, y eso nosotros tenemos cuatro productos siendo comercializados ya. El segundo es algún tipo de beneficio o incentivo por parte del gobierno. Porque hoy, en el mundo, son producidos en torno de 80 millones de automóveis con motor a combustión por año. Y el vehículo, la producción aún es baja. Entonces, tiene un costo bastante elevado aún hoy. Entonces, es necesario tener incentivos como ya existen en Europa, Japón, Estados Unidos, para que él tenga un precio accedible a la población. Y el tercer factor es la infraestructura. Realmente, hoy, hablando de Brasil, no hay ningún proyecto aún de tener una infraestructura local. Entonces, por eso, las ventas que ya realizamos en Brasil fueron para empresas. Entonces, en realidad, a gente vende el carro y a gente da toda una consultoria, digamos así, un apoyo, para que él tenga la estructura necesaria para que estos carros roden. En este caso, este carro que está expuesto aquí en el salón, en la FENATRAN, es un carro que vendemos para FedEx, empresa de logística. Entonces, él tiene en la garage de él la tomada para cargar y el carro hace un percurso pré-determinado todos los días. Obviamente, bien abajo de los 170 kilómetros de autonomía que el carro tiene. Entonces, hoy, para el cliente final, aún no sería viable la compra de un carro eléctrico. Pero, para las empresas, tenemos proyectos que viabilizan este tipo de uso. Bueno, Carlos, yo te quiero comentar algo que en nuestro país, algunos legisladores, como en el caso de Arnaldo Yusio, ya presentó, él es un senador, ya presentó al Congreso, ya fue aprobado que todos los vehículos eléctricos que hoy ingresen al Paraguay, cero de impuestos. Eso es muy bueno, cero de impuestos, así que ustedes ya saben, ya está aprobado en el Senado. Así que, a partir de ahora, hay que importar los vehículos, pueden ser cero kilómetros o usados. En Paraguay, cero de impuestos para incentivar el uso de estos vehículos. Realmente, bela iniciativa, es que otros mercados también evoluídos están haciendo, como Europa, repito, Estados Unidos, Japón. Y, realmente, es una solución que hace con que se pueda continuar rodando, haciendo las entregas de vehículos de carga, con zero emisión de poluentes, con otras ventajas, como, por ejemplo, ruido, muy bajo ruido. Entonces, es una solución que está siendo adotada en varios países del mundo. Fico feliz en saber que el Paraguay también ya está se preocupando, ¿no?, y haciendo una legislación que facilite la comercialización de vehículos eléctricos. Nosotros tenemos ya, hoy, una gama completa. Vamos, entonces, ciertamente, ahora comenzar a comercializar también en Paraguay. También hay otros vehículos leves, comerciales, como este Renault Master, que es una boutique realmente fabulosa. Es como para darle ideas a los empresarios o las personas que no tienen trabajo y quieren hacer algo. Bueno, acá hay opciones con la gama de Renault Master. Sin duda, el Master, este Master es producido en el Brasil. Solo tenemos dos fábricos en el mundo que producen este modelo, una en Francia y otra aquí en el Brasil. El fue lanzado ahora en marzo y es comercializado en toda América Latina, producido aquí en el Brasil. Y la gran ventaja, como usted estaba hablando, realmente es la gran versatilidad de uso. Son 70 diferentes opciones de configuraciones. Tenemos la versión de carga, la versión de pasajeiro, una versión con chasis, que se puede poner en la carrocería encima, para varias adaptaciones, frigorífico o carga seca, como a gente habla aquí. Entonces, son 70 diferentes posibilidades. Estas posibilidades son feitas junto con nuestros parceros transformadores, con todas las soluciones homologadas, garantidas por fábrica y por los transformadores. Carlos, muchas gracias. Realmente nos diste un pantallazo de todo lo que presentó hoy aquí en la FENATRAN, en San Pablo, Brasil. Muchas gracias. Yo que agradezco y realmente estamos a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!